Hoy estamos con 50 familias de este resguardo compartiendo una experiencia de luz donde hacemos un taller de crianza amorosa donde compartimos con las mamás formas de crianza a través del amor y adicionalmente estamos en compañía de un fotógrafo de origen pereirano que nos está enseñando light painting, una forma o una técnica de fotografía a través de la luz y estamos dándole ese regalo a los niños y a sus mamás aquí en este resguardo. Pues hoy estamos haciendo una actividad para los niños para que conozcan el arte de light painting que es un arte muy colorido y ellos al ver las luces pues se sienten muy emocionados y disfrutan con este arte. Compartir esta experiencia me llena el alma de alegría, estar con todos estos niños para mí es un placer enorme y la verdad que no lo puedo describir con ninguna clase de palabra. Agradecer a la gobernación, al doctor Víctor Manuel Tamayo porque de verdad pues esto nos motiva y nos da felicidad y mucha alegría a nuestros niños.